La Monster cumple 25 años y con tal motivo Ducati ha lanzado su 821, un término medio entre la 797 y la 1200 y para mi gusto la más recomendable por su agilidad, su dinamismo y su eficacia, sobre todo en la entrega de par a bajas vueltas. Tiene 109 caballos y un montón de disfrute por delante. ¿Quieres saber cómo va? Vente conmigo. En el mundo de las dos ruedas, decir Monster es decir Ducati o viceversa. Tanto como indican sus números, desde el inicio de su existencia, en 1993, se han vendido 323.000 unidades, contando todas las cilindradas y todas las versiones de este modelo, ya convertida en todo un mito. La nueva Monster 821 es una moto compacta, pero muy deportiva. Así lo indica su motor bicilíndrico desmodrómico de esta estreta 11 grados, que con 821 centímetros cúbicos, ofrece una potencia de 109 caballos con un par motor de 86 newton metro. Y resulta que este elemento es de lo mejor de la moto, sobre todo como sube de vueltas desde abajo y en marchas largas. Y todo ello con un nivel de ruido y vibraciones mucho más contenido que en el anterior modelo. Además, mi unidad montaba la opción de la caja de cambio sin embrague, denominada Quick Shift Up and Down, rápida y muy cómoda para todo tipo de uso, pero sobre todo si andas mucho en ciudad. El mapa de inyección del motor se puede configurar en tres modos de conducción, Sport, Touring y Urban. Así como ocho niveles de actuación del control de tracción, incluida la desconexión, o ABS con tres niveles de intrusismo. La frenada, muy potente, se le encarga delante a unas pinzas Brembo de cuatro pistones, que muerden sendor discos de 320 milímetros. Para que tengas todos los datos ofrecidos por el ordenador de a bordo, equipa una pantalla TFT a color que ofrece multitud de información y posibilidades de personalización. Sin promociones, la versión Dark, que no tiene cubre asiento, parte de un precio de 10.990 euros. No es mucho dinero si tenemos en cuenta que, a cambio, tendrás todo un icono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!